multistrada esta moto es una bestia yo probé una es una bestia una bestia miren estas qué lindo es como anda gente querida bienvenidos a un nuevo vídeo un día más acá esta bella miami que hermoso lugar espectacular gente mire que sol me tocó espectacular genial divino hermoso bueno gente hoy va a ser un día muy 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 divertido estoy muy ansioso porque voy a ir a una tienda de motos muy grande que me recomendaron que tengo que ir a ver si podemos llegar a tener una relación comercial con motoshop argentina y de paso cañazo ya que estamos por ahí vamos a estar recorriendo la tienda mostrándole todos los productos que tiene los cascos indumentaria accesorios defensas todo 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 lo que haya en la tienda esa que está acá en miami que argentinos esos productos que están no llegan nunca bueno lo vamos a estar viendo en este momento así que quédate ahí preparate para este nuevo videazo motoshop may usa ya estamos en camino yendo para la tienda de motos que está en miami estaba bastante cerca nosotros estamos en el barrio el doral y esto está en palmeto parece barrio palmeto la tienda se llama palmeto motorsport le tiramos una publicidad gratis porque espero no dar un descuento bueno gente hemos llegado a la tienda de motos y estacionamiento de la playa de estacionamiento del local miren lo que es el local arranca ahí y termina allá en la esquina son aproximadamente unos 50 metros de local de largo por 50 metros de ancho pero bueno ya quiero entrar y quiero ver todas esas cosas ricas que tiene adentro las cosas ricas las quiere dijo el curabuero estamos entrando ya por acá tingui 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 hubo aquel hombre lo conozco yo aquel hombre lo conozco creo que lo tengo visto pero miren miren que lindo un cachito miren que lindo todas las fotitos ahí espectacular espectacular esta máquina no 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 impresionante cómo está este local de bueno miren la cantidad de cosas que hay gente mochilas bolsos no 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 miren estos bolsos boludos decimos si no le gusta este bolso de ktm qué lindo boludo no estos bolsos zarpados no 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 hay una cantidad de cosas impresionantes acá en este local es mucho de ktm juzguarna y kawasaki miren lo que son las camperas miren esta camperita es cuando yo digo que show rocket es una campera que va miren lo que va la camperita show rocket miren a ver 250 dólares esta campera show rocket esto esta es la versión nueva de la atomic 5.0 4 estación con protección un hombre joey de espaldas 250 dólares serían más o menos 150 dólares casi 70 lucas más o menos 75 lucas es verdad esta campera miren bien yo creo que bien lo que yo le digo cuando le digo que yo rock es la marca requerre contra re milva mira mira esta la cordura fuz mira esta qué lindo esta que marca es morley la tm bueno bueno todos estos productos que se están viendo acá vamos a tener la posibilidad de poder llevarlo para argentina así como se los digo gente así como se las canto como se las digo y esta campera esta campera de cuero vamos a ver si tiene precio el precio por el amor de dios y los pido a ver si encontramos por un lado acá de 500 dólares mire que campera de cuero alpinestar 500 dólares 150 mil pesos mira está está bien touring la campera bien touring mire cómo está la camperita esta vale 280 dólares 90 lucas digo la verdad que no estamos tan lejos con los precios que tenemos en argentina hay mucha diferencia con el cambio y los pantalones touring para moto touring para el para el tipo que anda en moto touring que anda en bm que es el turismo mira con protección en las rodillas impermeable térmico con interior completamente desmontable que se ha ido tiene todo negro que tiene en gris uy ya estamos haciendo cagada todo el piso jajaja y las remeritas y las remeritas atm mire que lindos conjuntos ejercicios mira que lindo mira esto que lindo para los nenes recién nacido a ver no zarpado este zarpado no que bueno que está tan buenísimos pero bueno muy por parte un corte no vamos loco bueno acá para los amantes del motocross para mí acá tiene mi salsa miento los equipos trolley y ahí arriba abajo miren qué buena onda miren qué lindo miren acá miren qué lindo qué bueno antiparras marca fly yo es una pasadita porque ustedes vean y anoten lo que le gusta acá que lo vamos a llevar bien los cascos hjc de cross marca fly esto tiene para arriba hermano esto es una hjc miren esta qr miren qué linda qué linda motito hermosa casco de la marca led break impresionante mirá mirá hay ls2 acá en usa hay ls2 ojo ojo al piojo esto que es al valiant de eso vas a ver cuánto estaba acá 360 dólares 360 dólares estamos hablando de 369 120 mil pesos más o menos lo que va en argentina más o menos por ahí ojo estamos ahí porque si lo tienen que llevar de acá para allá más o menos 40 dólares el kilo más el envío más todo el quilombo así que te quedes maguitas que en argentina hay cosas que es conveniente compras en argentina hay cosas que es que sirve comprar argentina que no sirve comprar acá acá lo que creo que vas a poder comprar lo que no hay allá no 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 esta campera no puede más no puede más bueno estas cosas así pantalones de jean de la marca show rocket no hay vez que tiene como una protección las rodillas y acá tiene un cierre que le puedes sacar la protección impresionante impresionante tenemos un k3 en este modito de k3 y en este modito de k3 tiene que es esto en este casquito cuando el k3 a ver cuánto el k3 250 dólaritos y un k1 un k1 vale 200 dólares es un k1 bueno que repuesto mira qué bueno visores comitas antiparras gafetis puños proteín manudos proteín lubricantes y motul motul tanusa motul tanusa miren esta esta cuánto vale esta ese precio adivino esta cosa electrónica divina divina el salón de la parte de la parte de motos de la escala r alfoja laterales de la marca original de la marca kawasaki qué bueno mira la adventure 890 miren qué pedazo de goma miren qué pedazo de goma por favor que moto de la 390 no que moto boludo que moto hermosa divina qué linda moto mira la sasuki esta qué es esto son todos títulos palmetto kawasaki 1076 qué es todo esto todos títulos qué es esto esto palmetto kawasaki ah mirá todo de japón miren qué buena la oficina boludo toda así ambientadita a los gringos zarpado a mí estos son kawasaki motosport usa presidente son como reconocimientos mira ellos son distribuidores oficial de kawasaki en la gala x 300 divina con ruedas motar freno disco atrás freno disco adelante miren que lindo color que una máquina duc miren la duc suzuki 400 esta es nueva estilo retro pero nueva kawasaki ktm no 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 miren esta z 900 con una mortgora all-in atrás y all-in adelante tiene también no miren qué es esta moto por favor no 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 se puede creer lo divina esta moto por favor hay tanta cantidad de motos tan lindas tantas cosas que no estamos acostumbrados a ver que no sabes qué filmar la verdad que estoy anonadado no sé 6 quiere decir que es una moto que tiene que tener alrededor de otro miren esta miren que moto esta y esta que moto es una vulcan esta es la 900 900 si señor esto es cero kilómetros estas dos son nuevas que es 2022 si señor si que lindas mira vos son año 2022 cero kilómetros miren esta miren esta ducati oh que hermosa moto por favor africa twin que onda una africa twin usada mirá hibbi esta tenemos en local para vender eh mirá vos claro esto lo usan en un sesto lo que va papá mirá los bolsitos hibbi esto tenemos en local tenemos en stock esta es una 1200 GS que linda la GS 1200 ducati esta que es una 1260 multistrada esta moto es una bestia yo probé una es una bestia una bestia miren esta que lindo eh boludo no no el nivel de motos que hay en Estados Unidos es impresionante miren todas estas Harley Davidson no 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 miren que es esto miren que es esto miren que es esto no no impresionante no se puede creer no se puede creer gente no se puede creer miren que lindas máquinas por favor no no miren esta no no es que no se para donde mirar miren esto miren esto miren lo que es esto miren mirá con una amortiguidad de dirección zarpado 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 que lindo esto a dos tiempos mirá RM85 dos tiempos que moto que motito para llevarla esta moto que llevas todas para Argentina gente esta moto que llevas todas para Argentina miren como está esta camperita loco mirá como la ve eh como ve esta camperita mirá o campuchita no es barata no es barata no es barata para nada bastante esa leyita 200 dólares le vale pero miren lo que esta campera ustedes se dan cuenta que podemos tener estos productos que podemos tener en local ustedes no el producto que yo se los muestro a ustedes me escriben me lo piden y se lo llevamos ¿entendés? un motoshop nadie no usa ven les quiero mostrar unas botitas no se vayan miren lo que son estas botitas miren lo que son estas botitas para todos los días de la marca Alpinestar miren lo que es esta botita eh con este verde fluor una brojito acá adelante miren lo que es esto terrible botita miren lo que es esto el precio lo tenemos esto es una por ahí te siga más o menos bueno no tengo el precio ahora lo busco ahora lo busco y si lo paso pero esta divina esta bota miren lo que es esto y esta algodón miren esta miren el paletero algodoncito eh tinguis con capuchita jajaja miren esta pechera miren esta pechera ultra fina de la marca Trolli miren esta pechera esta es talle EXSS pero es más talle obviamente miren esta pechera digan si no esta buena eh muy buena no buena esta es para los muchachos del Team KTM miren muchachos vuelvanse locos con esta campera miren esta campera miren esta campera con amor de dios va o no va mira que es esto divina divina jajaja todo esto lo vamos a tener en Argentina gente todo esto lo vamos a tener allá que locura que te pidió este pibe es una hinchabola que te pidió a ver que maestra te pidió a verla ¿cuáles son? ¿estas? esta que está adentro esta que está adentro esta que está adentro a ver la vela como es la miramos esta esta es? o no? no, esta que es no, que me diste Enrique miren que coberto para moto me diste Enrique me diste un coberto para moto o sea no era Enrique se equivoco se equivoco esa no era están buscando unas maletas que se enroscan a ver si las encontramos adonde 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 estas son las que tengo más grandes ah mira que buena que está claro si me rellenas todo lo doblas aquí si mira que bueno que está si yo viste aquí y ve que viene así cuando se encuadaste ya sonó uuuh estos que son para guardar las cosas a ver este es para las antiparras no? si uuh que bueno que está que bueno que está para antiparra este loco esto lo tengo que llevar esto tengo que llevar un par de cositas pero bueno vamos por un ratito y después volvemos de vuelta seguimos caminando bueno Enrique después nos vemos dale cuídate abrazo gente saben cuánto vale la KLR saben cuánto vale nueve mil dólares gente vale nueve mil dólares o sea estamos hablando que allá tenemos una BOE 500 DS que vale nueve mil dólares esto vale nueve mil dólares vos podes creer nueve mil dolaritos una cosa de no creerte segundo local de motos que venimos a ver en Miami ya este local es un poquito más completo completo para lo que es turismo miren lo que es esto le di un pantallazo así breve a lo largo a lo ancho pero ya acá estamos más en otra onda más onda touring más casquitos integrales una vez más más pantalones más motoshop argentina estamos acá me siento como que estoy en motoshop argentina miren miren acá casquito GB qué lindo casquito mirá qué lindo casquito che qué bien Bell tiene el casquito Bell qué lindo este casco Bell este es un buen casco che este vale 320 dólares acá tenemos mira intercomunicadores Cardo Duo 2 4 mirá acá hay mucho más variedad más completo es otra cosa acá acá me gusta me gusta me gusta mirá camperitas Revit lindas camperitas Revit eh miren buen nivel de camperas camperitas touring qué lindo camping star bueno de todo más este la onda turismo es acá ya era como más motocross miren estos pantalones de Inés para moto de pista miren qué lindo qué lindo pantalones de Inés para moto con protección a rodillas miren los cajitos sonil peruchita eh buena marca a ver es 4 estación a ver déjame chequear eso déjame chequear eso por favor propiedad claro si es 4 estación tiene protección en los hombros una protección bastante considerable en los lumbar es bastante tranquilo y los codos bien 130 dólares y esta de cuero qué linda que está me gusta la camperucha a ver esta vale 300 dólares pero no hay que campera no camperón de la hostia ah los bolsitos para tanque ves que son adaptables para cualquier tipo de tanque miren acá los tienen las trabas que van para el tanque y ahí le colocas estos estos los tenemos en el local eh y esto es lo que es el equipamiento los bolsitos estos están zarpados estos bolsos muy buenos bolsos esta mochila ojo estas se traban antes de Argentina no entran más están muy buenas esta mochila me reba zapaticitas marca de Inés zapaticita especial para moto 169 dólares acuérdese que todo esto es más el tag mirate esta terrible que tenemos acá a ver una ropita de Anil que bien miren acá esto es ya más para una Honda Harley mirá estas 150 dólares qué buena bota qué buena zapatilla bota una stage 3 200 dólares 150 dólares las Anil el único que tenemos en Argentina es esto esta pared completamente llena de guantes cortos largos impermeables de la marca Revit Alpinestart Icon impresionanti impresionanti miren 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 estos guantes me parece que a ustedes a los viajeros les va a servir mucho un guantecito de 75 dólares macho un guantazo impermeable térmico referente al agua tata la mira 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 allá arriba mira esto para moto de pista lo que siempre piden impresionante impresionante la cantidad de guantes que hay estos rojos están explotados ah Motor manson mirá Pero bueno, algo de esto va para las casas, algo de esto va para motoshop argentina, un par de estos guantes vamos a llevar y algo más vamos a llevar, algo vamos a llevar para motoshop argentina. Esta es camperita de cuero, Alpinistar, que les parece, estamos hablando de 200 dolaritos, que pedazo de campera boludo, ah acá hay para mujer mirá, un guante para mujer, mirá que lindo, 50 dolaritos, buenísimos, buenísimos mirá. Lo bueno que hay tanto como para mujer, para hombre y para niño, hay de todo, es buena campera, zarpada, miren esta campera, una mujer, terrible, capaz de un esta viajar también para argentina, vamos a ver, 130 dolaritos, está lindo che. Bueno gente, este video va a llegar a su final, igualmente no nos vamos todavía de Miami, esto sí, en esta aventura de motoshop, Maynus sigue dando vueltas por Miami, por Estados Unidos, miren acá, tenemos un montón de cositas que compramos, que vamos a llevar para Argentina, guantecitos, zunchitos, un montón de cosas que allá no hay. Así que van a ser las primeras cositas que vamos a estar llevando para nuestro boliche en Argentina. Este, así que bueno gente, si les gustó el video, no se olviden dejarle un like, compartir, déjenme un comentario, si quieren algún producto especial que se los traigamos, de donde quieran, me contactan, me escriben, se los estaremos mandando a la brevedad a cualquier beach del mundo. Gente, los quiero mucho, chau 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 chau, nos vemos la próxima aventura de la semana que viene. Me llamó mucho la atención, porque yo no la había visto nunca esta moto, capaz algunos de ustedes ya la conocen, yo no la conocía. ¡Qué locura esto! Mar de este lado, mar de otro lado, mirá vos, se ven los pescados acá arriba, viejo.